Por fin era lo que queríamos, creo que hicimos un partido muy correcto y gracias a Dios pudimos concretar y que no hicieran ningún gol. ¿La dedicación del gol tuvimos algo especial? Sí, la verdad que nadie sabía, lo tenía guardado, no quería saber, no quería contarle a mi compañero y hoy día dije que lo iba a hacer, así que gracias a Dios por todo, no está saliendo muy bien y hay que seguir nomás. Chao, muchas gracias. El programa, estas motivaciones hacen que el jugador se entregue por completo como lo hace siempre, así que agradecer por el premio y feliz nuevamente por el conjunto, por el grupo, como se jugó hoy día, la verdad que da gusto ver el equipo jugar así. ¿A qué le dices el triunfo? El triunfo a los compañeros, porque veníamos tratando, veníamos por un momento de altibajo, de subida, bajaba, bajaba por ahí mucho el ritmo el equipo y teníamos la presión de ganar hoy día, así que yo creo que este triunfo se lo merece el equipo, por el esfuerzo de los muchachos, los que están, los que están afuera, es todo el grupo que hace que esto día a día sea más ameno y ir mejorando día a día. Bueno, primero feliz por el triunfo, fue contento, creo que fue claro, hicimos lujo antes del tiempo. En el segundo tiempo esperamos los pasos que se crearan para poder marcar, creo que el 4-0 es lo menos lo que uno espera de lo que acontece en el partido. En el primer tiempo tuvimos una partida de goles que se nos fueron altos, así que estoy muy contento, primero porque ganamos, segundo porque no nos hicieron ningún gol, durante todo el año no habían hecho 100 y un gol, siempre terminaba con algún gol en nuestra valla, hoy día no, así que, y bueno, y esta cosa, como te digo yo siempre, recién empieza y estamos todos, todos sirven para reforzar, lo que estamos haciendo, porque hace rato ya venimos jugando bien, todos sirven, pero ya ahora creo que ya tomamos un ritmo de competencia que hace que que se suricó, coja de esta forma. Estoy un sertero en las dos áreas. Estoy un sertero en las dos áreas. Estoy un sertero en las dos áreas. Es un equilibrio que tenemos. Sí, efectivamente. Cuando tu tienes la certeza de marcar, todo te sale bien después. Ahora, nosotros especialmente llevamos a vivir impecados. En los últimos partidos que jugamos, me hicieron el mejor de cabeza. Nosotros trabajamos durante toda la semana. Y gracias a Dios hoy día no nos aconteció. Ellos tenían... Lo único que yo les pedía a los jugadores es que no hicieran jugadores ni ponen cerca de la área, ni ponen cerca de todo. Porque ellos... La única opción que tenía Edton era el jugador aéreo. Que tiene jugadores tirados, como el suelo, como el gasto, como los bolsales. Tienen muchos jugadores grandes. Era una de las posibilidades que Edton podía compartir. Pero en ese sentido estuvo muy concentrado. Y creo que... Tengo sacado la tarea de la decisión. Y lamentablemente no hicimos nada de lo que se trabajó en la semana. Creo que es algo avergonzoso haber perdido 4-0. Pero... Y nada, ahora es cuando... Tenemos que aparecer los hombres y... Y sacar esto adelante. Acá no va a venir un mago. Nosotros mismos... Tenemos que salir adelante. Si bien es cierto... No es... Es vergonzoso por el 4-0. Pero... Es la forma. Es la forma. Es... Sin juego. Sin corazón. Sin nada. Estas son las actuaciones que a uno lo hace... Pensar si es el camino correcto. Así... No se puede hacer... Muchas... Evaluaciones... Y... Para sacarla... Para... Para rescatar algo... Algo positivo. Simplemente... No reflexionar. Decir lo que vi. Sentí vergüenza. Un equipo sin alma. Sin juego. Y... Preocupante. ¿Por qué... En qué fue... Superior Curicunido que... Pudo balancear mucho... En este caso un 4-0. Que es rotundo. Eh... Pero... El resultado lo dice todo. No sé lo que... Que me quiere explotar con mi pregunta. O que quiere escuchar de mí. Eh... Si lo viste. Un solo equipo en la cancha. Que fue... Eh... Curicó. Ahora viene Rankers de Talca. También un rival bastante duro para Everton. ¿Cómo lo van a revertir esta situación que está viviendo actualmente? Vamos a ver. Vuelvo a repetir. Eh... Estas situaciones invitan a... A que uno reflexione. Porque... Es indudable que... El mensaje no llega. Y antes que pensar en Rankers voy a pensar a ver... Hablar bien porque actuaciones penosas. Lamentables. Eh... Como las que tuvimos hoy. Eh... En algo estamos fallando. Eh... Un equipo sin alma. Sin corazón. Sin nada. Eh... Eh... Vergüenza... Para la gente que vino hasta acá. Pero... Teniendo bien en cuenta que el máximo responsable soy yo. Y que... Hay que tomar medidas. Podería. 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 Podería.